hola amigos soy Jorge de quick time mechanic hoy tenemos una honda odyssey 2009 le vamos a reiniciar la vida del aceite se van a ir aquí el botoncito este hasta que encuentren hoy life o vida de aceite lo van a detener por 10 segundos hasta que empiece a parpadear a destellar y después inmediatamente que haga eso déjenlo ir y le aprietan otra vez inmediatamente y se esperan 5 segundos hasta que deje de parpadear o destellar y ya está listo bueno amigos ojalá les haya servido el video y nos vemos en el siguiente video adiós bye